Música ¿Cómo era eso del dibujante este argentino que casi dibuja una etapa a un disco? Bueno, pero nada, ¿eh? No, no, no lo grabamos Cuando Kills estaba acá en el 2009 se tenía encerrado el disco Sonic Boom Y... Sonic Boom Y... No, no para filmar, te iba a decir una cosa así Y en el hotel se presenta un muchacho que tenía... Estaba ya apalabrado por Simón Este pibe tenía un material... Que han publicado uno de sus dibujos Y Simón lo quería para que haga la tapa Pero, ¿qué pasa? Pablito Se entera que lo está buscando allí en este tipo Y Pablito ya tenía... Arreglado con el tipo que hizo la tapa de Rock'n'Rollover Ustedes no filmé, ¿no? La tapa de ese disco iba a ser de él Pablito ya le había dicho Vos vas a hacer la tapa del disco Y se entera que hicimos esta abajo con el tipo que él quería poner Con el de acá Inmediatamente lo llamó A... Me acuerdo el nombre del artista de Rock'n'Rollover Y le dijo Ya te podés hacer la tapa, ya quiero diseños Porque este boludo me quiere abrochar Con un tipo argentino que quiera hacer la tapa Ya, listo Ya está, eh Y bajó y le dijo Mirá que ya tengo todo, eh Ya está todo armado La tapa ya está cerrada Pero mirá que él No, no, ya está, ya está Ya me dijo Doret Era el apellido, creo Que ya tiene la tapa Acabo de hablar con él por teléfono Fue que votó Y le canceló Esto está, está todo bien, ¿no? Porque tenés un ingenio de la puta madre Y le canceló el negocio El pedo Pablito Hubiese hecho algo bueno, algo genial Si La tapa de un disco de aquí es argentino Ese es Pablito Jura Ahí directamente tenías que haber dicho Carajo ¿Eso es? ¿Eso es? Me, 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 me Amén.